Y ayer en Tlaquiltenango se dio a conocer que se entregaron 31 sillas de ruedas a ciudadanos de ese lugar. Este es, a ver, sí, así dice el comunicado oficial que la presidenta del DIF Morelos entregó este lunes 31 sillas de ruedas para igual número de beneficiarios de las diferentes colonias y comunidades del municipio de Tlaquiltenango. Las sillas de ruedas son del tipo MAC sólida, MAC sólida de 14, 18 y 20 pulgadas. Además, la entrega se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Tlaquiltenango. Así es que esto fue gracias a la gestión del DIF Tlaquiltenango, por lo que el DIF estatal hizo esta entrega a las personas que las necesitaban. Gracias por ver el video.